La marea de gente de todo esto, así que podamos directamente dedicarnos a la complejidad de la cuestión. ¿Cómo vas, Lucas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, justamente me estabas explicando recién que la cuestión no es tan simple para bien, o sea, hay que tener análisis complejo, porque vos has combinado como... Justamente sos el paradigma de la sustentabilidad, digamos, porque has combinado una serie de factores sociales, ecológicos. Contanos un poco cómo es esa convivencia tan difícil de factores distintos, digamos. Te diría que antes de la sustentabilidad está la palabra desarrollo. Y la palabra desarrollo, mirada desde el desarrollo local, incluye a la sustentabilidad. Es decir, que si uno dice desarrollo sustentable, estaría diciendo lo mismo, porque el desarrollo local nunca puede ir en contra de la sustentabilidad. ¿No es cierto? Porque uno, en su casa, no tira la basura para adentro, la tira para afuera. Digamos, ¿no? Entonces, desde esta visión es que desarrollamos este método constructivo que intenta albergar todo este paradigma, que es el paradigma de la complejidad. ¿Por qué? Porque todo es complejo. Lo que pasa, que cuando escuchamos complejidad nos da miedo y decimos, uy, es difícil. Pero no, no tiene nada que ver. O sea, la complejidad no es difícil, solo es complejo. Solo significa que tiene muchas partes y que esas partes las tenemos que hacer que funcionen juntas. Es como un juego, digamos, ¿no? Es como las damas y el ajedrez. Son dos juegos que tienen algunos menos reglas y otros más reglas. En las cuestiones sociales, que era de donde no... parte nuestro dolor como empresarios, ¿no es cierto? No podés hablar desde el reduccionismo cartesiano, ¿no? Desde simplificar una problemática y decir, son pobres porque no quieren trabajar o son pobres porque no tienen plata o son... Digamos, ahí estás reduciendo todo el tiempo. En realidad, es una problemática compleja que tiene un montón de factores. Eso en sí mismo. Lo mismo pasa con el hábitat y lo mismo pasa con los... con la basura, digamos, con los plásticos post-consumo. Entonces, nuestro desafío era cómo lográbamos entramar todo esto porque al fin de cuentas la problemática de fondo es nuestra defragmentación social. Y todas estas problemáticas no eran problemas tecnológicos industriales, sino tecnológicos sociales. Pero bueno, como emprendedores y como empresarios, digamos así, el desafío era ese, ¿no? Tratar de hacerlo a través de una empresa que compita en el mercado, con un artefacto que sirva y que le sirva a todos estos actores del territorio. A mí me gusta... A que Carmen le haga esta pregunta que le va a hacer. Una pregunta más porque tiene que ver con lo que hablamos antes y ya le doy pie a lo humano, digamos. ¿Qué falta para que proyectos como 3C se vuelvan muy escalables, digamos? O sea, para que se vuelvan masivos, para decirlo de una manera, y pudiéramos tener un impacto sobre justamente la basura y lo social. Si vos tuvieras una llave, ¿dónde la depositarías, digamos? Bueno, yo creo que está pasando. Son nuevas preguntas. Imagínate que la palabra sustentabilidad es una palabra que nace en Alemania, digamos, y no tiene más de 30 años. No sé qué ponerle, 40. Entonces, imagínate, una empresa cuánto tarda en consolidarse. Los japoneses dicen que 20 años. ¿No es cierto? Entonces, si hablamos con una empresa que tiene 30 o 40 años, cuando se formó, no existía esta palabra. No lo hablábamos. La mayoría de los profesionales o gente de nuestra edad no la tuvo en la universidad. Exactamente. La tuvimos que aprender después. Hoy la estamos discutiendo. Si vos me decís qué economía circular, vamos a tener 200 definiciones en los 200 cordobeses. ¿No es cierto? Y bueno, entonces me parece que vamos. Me parece que hoy nos importa y hoy es el camino y el desafío de los emprendedores. Y justo que nombraban a Juan Verde, me acuerdo en la cumbre que hubo acá que vino Obama. Obama dijo, el día que estos problemas, los sociales y los ambientales, los agarren los emprendedores, o sea, que haya mercado, van a ser rápidamente resueltos. Pero para eso se necesitan un montón de factores. Se necesita la academia, se necesitan los estados, los gobiernos que también son todos los que a todos nos cuesta movernos dinámicamente. El tema es que el emprendedor a veces es más veloz. Yo repito, de Benecto 16, sin valores no hay futuro. Pero de alguna manera, Lucas, vos es como que has encarnado ciertos valores con tu emprendimiento, pero de una manera que la verdad que es genial, porque es lo sustentable y dar trabajo y no poner mucha vara muy alta para la capacitación de los que trabajan ni de la edad ni de la fuerza, pero a la vez estás brindando una solución concreta para la vivienda. Es como, ¿cómo hiciste? Es complejo. O sea, entendimos, en el momento que entendimos que una de las problemáticas era compleja y nos pudimos lanzar, digamos, a no tener miedo de no tener todos los datos, empezamos a ir buscando la solución a cada una de las problemáticas que íbamos encontrando. Y vos decís una palabra hermosa que se llama valor, ¿no? Que hoy tan confundida está con el precio, ¿no? Que hoy está totalmente confundida, casi a alguien vos le preguntás y te dice cuánto vale y en realidad te estás preguntando el precio. Y los valores son otros porque vos podés tener el valor económico, pero hay muchos más. Y te diría que el valor económico es casi una consecuencia de todos los otros valores y de encontrar el valor de las cosas, Y de lo que impacta, claro. Claro, y de lo que sirve. Claro. Entonces, nos hemos quedado y quizás nos hemos perdido en este camino de buscar el valor, de lo que realmente nos llena como humanos y nos hemos reducido. De hecho, la economía hoy es un Excel. ¿Yo cómo evalúo mi empresa? Con un estado financiero, un Excel, ¿no? y no hay ciencia social más importante que la economía y la llevamos a reducir un Excel? Ahí tenemos que entender que estamos en el horno. Pero bueno, pero ahí es donde tenemos que volver a preguntarnos, decir, che, ¿cómo metemos esto? Y ahí viene la circularidad o todo esto complejo que es lo que estamos buscando de redefinir, ¿no? La economía circular. ¿Qué es la economía circular? ¿Es algo que el producto da una vueltita o es que lo complejizamos y aparecen nuevas cuestiones en esta reducción que habíamos hecho? Porque yo te puedo reducir el sistema 3C que es de una botella o un plástico que termina en una casa y te puedo definir todos los procesos. Pero de repente acá pongo la universidad, de acá pongo la ONG, acá pongo el Estado, acá pongo la gente. El medio ambiente. Claro, entonces vamos poniendo todos los actores que están y nos dan la complejidad. ¿Qué siempre ocurre? La realidad... Si lo veo o no lo veo, si lo tengo en cuenta o no. Si lo quiero mirar o no. Tal cual. Porque siempre está, siempre está el medio ambiente y siempre está lo social. Y de hecho, cada vez que uno piensa una tecnología, siempre se arma alrededor un sistema sociopolítico. productivo. ¿No es cierto? Siempre va a pasar una externalidad a ese sistema productivo. Que lo queremos medir o no es nuestro problema. O lo queremos pensar antes de diseñar la tecnología es nuestro desafío. No solo lo que hicimos y a veces suena que todo esto lo resuelta, lo resuelve. 3C es que fuimos pensando y esto es lo maravilloso. Podemos pensar las tecnologías que generan externalidades positivas. Soluciones. Eso es lo que te digo. Lucas, estás mejor que nunca. Te hago la última pregunta, Lucas, con la confianza que tenemos. La pregunta difícil, como dicen que es. Una pregunta corta. La gente quiere defender al medio ambiente y sin embargo, por lo menos muchos de los que ven civilitas dicen, che, pero ese ámbito está como dominado por ciertas ideologías y demás. Y también quiere tener incidencias sobre lo social y también, y en cambio vos has sido siempre un embajador que has logrado, porque vos sos a su vez empresario, o sea, te has logrado cruzar de un lado del puente y del otro. Es como un caso muy similar a Oberlin también, que va de un lado al otro del puente y logra entonces comunicar a ambos lados. ¿Qué mensaje tendrías para los que están con ganas de acercarse a esto, pero le tienen un poco de miedo, para decirlo de alguna manera? Bueno, de hecho el miedo es el principal problema de todo, ¿no? El miedo es lo que te paraliza. Entonces, de nuevo, volviendo a esta complejidad y que el paradigma diga, este te dice, che, no sabes todo, pero avanza, es un poco animarse, ¿no? Sin duda que este sistema reduccionista lo que nos da es seguridad. Es decir, che, creo esto y lo transformo en una ideología. Acá tenemos que parar un poco con nuestras ideologías, la aceptación de que quizás no tengamos la verdad, digamos que es una construcción y que la podemos hacer con otros. Y el otro es aquel que no piensa como yo, ¿no es cierto? Y en esta situación hoy de tanta agresión, digamos, de tanta violencia, en todos lados, en todos lados, no nos vayamos a los políticos, vamos al fútbol, digamos, che, es, aunque me agredan, digamos, tomar esa energía para ser un poco más fuerte y usar la piedad, esta palabra tan maravillosa que usamos los cristianos, pero que tiene que ver con todo, ¿no? Que es una tecnología también, porque la otredad tiene que ser aceptada y a veces cuando nos resistimos también generamos violencia, ¿no? Entonces, si vos me decís a mí cuál es la tecnología para ponernos a charlar con el otro, es la piedad y aceptar que el otro tiene su verdad y esto nos va a permitir iniciar diálogos, que el diálogo no significa imponer, ¿no? Que quizás eso es una discusión, no significa decir esta es la verdad, significa ver cómo podemos construir una nueva juntos. Muy bueno, muy bueno. Excelente, estuvo increíble. Sí, 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 sí. La marea de gente eso es una persona que suve que son y personas que la de gente o el otro que suve sean eken lo que orgullo que